Bueno Alberto Napolitano, estoy acostumbrado a gritar, no voy a gritar, disculpa Estoy acostumbrado a gritar, porque antes gritábamos cuando no nos escuchábamos Estaban todos los monitores en el piso, todo eso De acuerdo Claro, claro Bueno, ahora nos hemos hecho un update, estamos distintos Yo soy el camarógrafo del concierto en el día de hoy Me toca a mí ser el camarógrafo, lo que estoy diciendo ahora, lo estamos filmando dentro de un ratito Menos todo el equipamiento de Tom, el resto voy a mostrar todo, no sea ningún problema Bueno, a pedido de guitarrista no lo vamos a hacer ¡Qué huevos! ¿No? Un bajo rosa Sí No, qué huevos Fui al diablo, que es que pido todo Ah, sí, ahora ya no Ahora no, ahora, ahora Ya lo tenemos tres minutos Un bajo rosa también puede hacer rock Ahora todo bien Claro, sí Pero imagino que hace dos, tres años atrás y venía dos pelotas así de claro Ahora tenía quince, era el problema Claro, ahora con barba cegar Ahora ya está, ya fue Perfecto, me asombra cómo es el comienzo Lo hacen en vivo a veces, volvían en vivo a veces, no lo hacen Hace poco Hace poco no empezaron a hacer Sí, últimamente lo estábamos haciendo ya, creo que todos los shows Pero porque copa es arrancar tipo Hola, ¿qué tal? Claro Sí, pedazo de carta de presentación Bueno, nos vemos dentro de un ratito a mitad del camino, ¿les parece? Insisto, muchas gracias por haber venido Acá está, lo pidieron ustedes Esto es, ha pedido un montón de gente que apuesta a esta banda Que cuando nosotros ya no estemos Algún conductor va a decir Mira, ¿quién vino? Y los tipos dicen, mira, te doy la nota de pedo Agradecé que vine Claro, ojalá, ojalá, sería buenísimo si logran eso Ojalá Infierno 18, entonces toca en el Norberto Napolitano Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con un tema de esta lista para esto, un poco más tranqui... Esto es hoy... Siento el aire que esperaba, Siento el agua que intenta correr No necesito más nada, solo que me quieras dar Un poco de paz, es un ritmo de sentimiento Siento que no puedo fijar, así es como yo estoy Hoy, y esto es lo que pasa Siento que el tiempo no para, siento la calma No necesito más nada, solo que me quieras dar Un poco de paz, es un ritmo de sentimiento Siento que no puedo fijar, así es como yo estoy Hoy, y esto es lo que pasa El piano dieciocho, en vivo, en el norberto napolitano No necesito más nada, solo que me quieras dar No necesito más nada, solo que me quieras dar No necesito más nada, solo que me quieras dar Así es como yo estoy hoy, y esto es lo que va a traer Repito un tiempo de transición, porque lo manejo mejor Este momento es la situación, pero en este tiempo es mejor Repito un tiempo de transición, porque lo manejo mejor Este momento es la situación, porque lo manejo mejor Repito un tiempo de transición, porque lo manejo mejor Muchas gracias, gracias La siguiente canción habla acerca de...